El Código Nacional de la Policía es el manual que garantiza la sana convivencia entre los colombianos. Precisamente la comunidad LGTBI es una de las poblaciones vulnerables a las cuales protege y castiga por la discriminación. Bueno, la población LGTBI digamos que es una población importante y que demanda de las instituciones del Estado, en este caso Policía Nacional, una atención especial e integral. En la aplicación del Código Nacional de Policía, especialmente en la elaboración de los comparendos, se ha tenido en cuenta la descripción de las personas que pertenecen a este género. Inclusive en uno de los apartes del comparendo se pregunta a todas las personas que se ven inmersas en los comportamientos contrarios a la convivencia, si pertenecen o no a esta población que es catalogada como una población vulnerable y si describe allí en los comparendos con el ánimo de brindar suficientes garantías en estos procedimientos en aplicación al Código Nacional de Policía. Durante la vigencia del Código Nacional de Policía, el colectivo LGTBI no ha presentado evidencias de conductas que vayan en contra del sano desarrollo de la convivencia en espacio público. Vivimos en una sociedad más tolerante o que aquellos comportamientos sean enfatizados en otro tipo de situaciones. Hoy en día la gente se está fijando más en otras cuestiones como lo son el consumo de las sustancias psicoactivas y de las bebidas embriagantes, por ejemplo, en los espacios públicos o en el área circundante de los establecimientos educativos. Y hemos dejado de aparte o no ha sido tan notorio el comportamiento contrario a la convivencia por parte de las personas que hacen parte de la comunidad LGTBI. Bueno, más que el Código Nacional de Policía es una ley y nadie puede generar discriminación sobre nadie. Nosotros como autoridad de policía lo tenemos claro y ha sido doctrina institucional, pero en Código Nacional de Policía está escrito en uno de sus artículos que aquella persona que impida una demostración de afecto se puede ver inmersa en un comportamiento contrario a la convivencia. No quiere decir esto que se deja libre al vendrío o a situaciones que sobrepasen esas demostraciones de afecto como cualquier pareja. Pero si son simplemente una caricia, un beso de despedida, cualquier situación allí que no configure un acto sexual, pues nadie podrá reprocharlo y ningún policía podrá venir y reprochar esa simple situación en Código Nacional de Policía. Eso no está escrito en el Código. Por lo tanto, la comunidad LGTBI, al igual que la población heterosexual, pueden tener demostraciones de afecto en público, acciones sencillas como ir de la mano por la calle, un beso o una caricia. Pero se debe tener en cuenta que ninguna de las poblaciones, sea heterosexual o en su defecto homosexual, podrán sobrepasar la delgada línea de lo amoroso a lo sexual en público.